Hoy les traemos un encuentro maravilloso a los jugadores que no han parado de hablar de este partido. Pues les tocará hablar ahora en la cancha a no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. ¡Alejen un momento la mirada de este monitor! Levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Señores, a todo aquello que nos gusta el fútbol, somos muchos. Nos encanta ver esta clase de partido. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patrón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Rafael de Zusa Pereira. Rafael Carioca saldrá con Bigón en el medio de la cancha. Y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tiempo de ponernos las pilas, arranque el partido Señoras y señores, termina el ataque Guido Pizarro Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota Se están aproximando al último tercio, acá es cuando vuela la creatividad Pero la defensa reacciona muy bien Salas Ese centro que va la área, pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota Ha recuperado muy bien Valiente Busca uno y tiene que apoyarse Esto puede terminar en gol Atento que se viene Esto era gol, pero estaba el patón en el arco El córner que llega al área Y bueno, con esto se acaba Regalaron el balón Pase adelante le dejó el defensor Ha llegado muy fácil ese balón Rafael Carioca Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores A ver aquí, ataquen, vengan, vengan Sigue, no abandonan el ataque Pero la defensa logra cortarla nomás No se puede andar regalando una pelota así Otra vez quedamos pagando ¿Qué se puede hacer con esto? Maravillosa extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Tsunami de oportunidades en el área Y hasta acá llegamos con esta acción Maravillosa acción defensiva Cruz La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Adiós le dijo al defensor Ahí se viene y si se anima lo clava Si lo clava lo gana Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Ahí está el árbitro Nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie Cero a cero Con tanta emoción que empezó este partido 45 minutos y se fue apagando Es que no hay gol ¿Y cuál es lo más lindo del fútbol? El gol Y entonces no ha llegado Por eso es lo que pasa Se mueve la pelota Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto García García Salas Atento que les pase bueno Y acá saben que no pasó nada Javier Aquino Javier Aquino Toca y toca Toca y toca buscando que el rival Ahí la lleva bien atadita la pelota Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta El técnico busca cambiar para mejorar la situación Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Esto ya huele a empate Nota es que no viene el peligro Más vista que herida Es que el reflejo Que demostró el arquero Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Tiro de esquina al centro del área Se quite el balón de encima Liberándose de presión Escasa posesión para el equipo Y vaya que ha sido daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y en el momento van ganando Cruz Algo me dice que alguien quiere la pelota Y ahí le pide la pelota ¡Gol! Y por ahora el empate Señores yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a flechejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Le quedan 20 minutos el partido Sigue adelante Buena conducción Corta bien esa pelota Y hasta ahí llegó esta jugada Nico López Buen pase Atento Por acá puede haber peligro Y la jugada que no se concreta La afición presiona El partido sigue en empate Y falta poco para que termine Se puede venir la contra ¡Ojo! Esto es como en el patio del cole Gol gana Y se viene el ataque Era buen el ataque Pero se suma Quedan 8 minutos por jugarse Tremendo descuido de este jugador No sé si se dan cuenta Pero están jugando con fuego En la ruleta rusa esto Salas Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Luis Quiñones El árbitro central adiciona dos minutos más Nico López Nico López Y se quita la marca de encima Si lo clavan lo gana ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón Lo están consiguiendo Parece que la victoria es suya Y quién le iba a decir Fernando Es increíble Han marcado el gol Que puede ser el de la victoria Ya queda muy poco tiempo Señores Vamos a ver la repetición De una serie de pases Que le armaron con toda la paciencia Fijate qué calidad tiene este jugador Para meter la pelota donde él quiso En la repetición vemos que fue un golazo Se termina el partido Derrota para el cuadro de caza Este partido se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo del partido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Tiempo de ponernos las pilas Arranca el partido Esto era gol pero estaba el patón en el arco Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Toca y toca buscando que el rival Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta Lo atajado viene y no hay peligro Más veinte de heridas ¡Qué reflejo que demostró el arquero! Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Y por ahora hay empate Si lo claman lo ganan ¡Gol! 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 Lo estaban buscando Gracias por ver el video ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.